Quiero que sepas mi vida que solo pienso en tu amor Y que tu imagen divina la llevo en mi corazón Veo que tus lindos ojos se han adueñado de mi Sabes que te quiero tanto que solo vivo por ti Quiero tenerte muy cerca y darte todo mi amor Para ser feliz al mirarte y poder quererte como quiero yo Para ser feliz al mirarte y poder quererte como quiero yo Porque sin ti yo no puedo vivir si no estas aquí me siento morir Y tu me quieres a mi me has hecho vivir feliz Porque sin ti yo no puedo vivir si no estas aquí me siento morir Y tu me quieres a mi lo se porque tu me has hecho feliz Porque sin ti yo no puedo vivir si no estas aquí me siento morir Y tu me quieres a mi me has hecho vivir feliz 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 Gracias por ver el video.